Servicio Militar 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 Tengo que sortear un arma a mano, mi alma me pide no matar Lo hago si me toca, salvar mi vida por mis propios derechos Hermano, por los de arriba, cárdenes de cañón, no quiero ser Parcado hermano, me tocan como la patria, defender Accionar, tras obedecer, jalar el gatillo, psst, y ver padecer Estoy enfermo por la guerra, paz, quiero tener Llega el momento y nadie puede entender Que a los 18 años la vida un joven pueda perder Perder en una guerra y su fin no conocer Lisiardo muerto, herido, la injusticia lo va a vencer En casa su familia no deja de pensar La suerte de su hijo a la hora de batallar Madre pide al cielo que no lo vayan a matar Sin brazos, sin piernas y vista no lo puede imaginar Pidan por sus hijos que les toco entregar A orden del puto estado que de sangre los va a manchar Si llegan a casa ya no querrán vivir La guerra quemará sus sueños y preferirán morir Pero tuvieron suerte y pudieron sobrevivir A otros compañeros les negaron existir Y es el pobre pueblo que busca, que reza, que pide, que clama Pero no existe ninguna esperanza Pues esos inocentes solo sirvieron de carnada Nada, no existe compasión Con unos cuantos pesos esos putos querrán comprar el dolor Colombia sofre, 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 por tu mano Barro y yo, Colombia sofre, sofre, en vez de armado El militar, Colombia sofre, sofre, por tu mano Para militar, sofre, sofre, por tu mano ¡Surpedos o menos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!